Aquí está la casita, este es otro de mis sueños hechos realidad Estoy pisando uno de los lugares que quería venir a conocer Y me siento contento, me siento dichoso De conocer lugares que nunca pensé llegar algún día Pisar en mi vida Bien amigos se estarán preguntando donde me encuentro en este momento Si amigos aquí en este momento quiero decirles que me encuentro efectivamente Literalmente me encuentro aquí en la ciudad de Seattle, estado de Washington Los pongo un poquito en contexto, por qué estoy en este lugar, por qué viajé a este lugar Ahorita vamos con la respuesta, bueno los voy a poner un poquito en contexto He viajado a este lugar porque vi una película que me llamó bastante la atención Esa película se llama Up, la grabó Disney y la grabó en el año 2000 Y según es una película que es basada en una historia real Así que vi algunos detalles por qué a la casa le ponen balloons, vejigas, globos Como le quieran llamar y si investigué un poco al respecto Y literalmente esa casa está aquí en el estado de Washington Aquí en la ciudad de Seattle Muchos comentan de que está en el centro de Seattle Que está ahí en el puro centro de Seattle Pero no, tache, tache, tache Esa casa no está en el puro centro de Seattle Esa casa se encuentra un poquito al norte de la ciudad de Seattle ¿Verdad? Un poquito al norte de la ciudad de Seattle Como a 10 minutos Más o menos como a 10 minutos Porque yo me vine manejando hasta aquí Y puse el pie Y me marco 10 minutos del centro de la ciudad de Seattle Hasta aquí donde me encuentro en este momento Sí Esta película se basó en una historia real de una viejita Que vivió aquí Que se negó rotundamente a vender su propiedad Y los de la construcción tuvieron que construir alrededor de su vivienda Porque ella dijo ¿Sabes qué? No te la vendo y no te la vendo Aunque me des un millón de dólares No te la vendo Que la querían comprar el terreno La querían demoler Querían comprar el terreno Para construir un centro comercial Pero la viejita se negó a venderla Incluso llegaron a ofrecerle Según lo que investigué Llegaron a ofrecerle hasta un millón de dólares Pero la viejita dijo No, no, no ¿Sabes qué? No te la vendo Y no te la voy a vender Así que No la vendió Entonces El encargado de la obra El encargado de las obras de construcciones El mero, mero jefe Trató de acercarse a la viejita Después de que ella le dijo que no Trató de acercarse amablemente Para ver si la convencía Pero la viejita le dijo que Definitivamente no La casa no se la iba a vender Entonces En el 2008 La viejita murió El 10 de junio del 2008 La viejita murió Entonces Como El encargado de esas obras de construcción Era una muy buena persona con ella Amable Atento La señora ya se encontraba bastante viejita Estaba enferma Entonces Él fue amable Atento Siempre se preocupaba por ella Ahí estaba bien cercano a ella ¿Verdad? Le compraba sus medicinas La atendía bien Entonces la viejita Como agradecimiento Antes de morirse Escribió un testamento Donde le dejó la casa Al encargado de las obras de construcción Y según 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 Esa casa queda para allá Queda para allá Vamos a caminar un poquito A ver si es cierto De que la casa En verdad Existe en la vida real Vamos a caminar un poquito Por allá Yo ya estoy cerquita Según No la he visto Porque yo venía aquí De este lado Y el GPS me marca allá Pero antes de llegar allá Yo quise hacer una parada aquí Para Ponerlos en contexto Y vamos a ir para allá A ver si en verdad Es cierto Que esa casa existe Que le siguen dejando Globos Vamos a darle Acompáñenme Según la casa está ahí Según la casa está aquí Adelantito Aquí donde están Esos globos Vamos a ir a comprobar A ver si efectivamente Es cierto Espero bien Que se escuche bien El audio Porque cargo La respectiva mascarilla En este momento Por ratos Me la quito Por ratos Me la pongo Y Miren Hasta una clínica dental Allá arriba Aquí está el gimnasio Que dicen Pueden ver para allá Esta es una calle Que va para allá Luego aquí está Como un estilo freeway Vamos a caminar Para allá A ver si es cierto Yo veo Globos ahí Pero no No sé Si es Cierto Que todavía Existe esta casa Aquí está El gimnasio Aquí están Las puertas De la entrada Para el gimnasio Está Está bastante grande Aquí Está bastante grande Entonces Según Según la casa Está aquí Al lado izquierdo Y ahí Y ahí está Efectivamente Aquí está La casa Que andábamos Buscando No más que Si las condiciones Ya se encuentra Bastante Deteriorada Ya la casa Ya tiene varios años De estar abandonada Imagino Miren Ya por el lado De afuera Ya el puro Playboy Tiene Es una casa Bastante pequeña Bastante pequeña Yo le calculo Más o menos Como uno Dos Tres No Unos Unos ocho metros Quizás Para allá Ocho o diez metros Y para acá También Para allá Unos ocho metros O sea La casa Es bastante pequeña No puedo identificar Desde aquí De afuera Si Si la casa Es de dos niveles O es de solo uno Pero lo que sí Puedo Confirmar De que sí Efectivamente Es cierto Y algunas personas Aquí incluso Todavía le dejaron Algunos Globos Como muestra De afecto De cariño Verdad A la viejita Que vivió aquí Y como Como para Dar una muestra De que la casa Quiere la gente Que todavía Permanezca en pie No se ha dotado Ya se encuentra Bastante abandonada Miren Entonces Miren Hasta cosas verdes Hay aquí De que nació Como aquí Es una ciudad Que llueve bastante Pero sí Las grandes paredes De la construcción Están aquí Miren A todo alrededor De la casita Construyeron Están las grandes paredes Donde todo alrededor De la casita Construyeron Vamos a caminar Vamos a caminar un poquito Más Y ahí podemos Ver La rosa Aquí está La rosa Y aquí Abajo Hay un UPS Store UPS Store Vamos a caminar Para allá Vamos a caminar Para allá Aquí hay un UPS Store Una tienda De paquetería Y para acá Hay otra Clínica Dental Y esto De que la casita Existe Lo puedo confirmar Literalmente De que Sí existe Esta casita Todavía Está en pie Para quien La quiera visitar Aquí abajo En la descripción Voy a estar dejando La dirección De este lugar Y aquí También Aquí en el video Está apareciendo La dirección De este lugar La casita Todavía existe Existen también Rumores De que la quieren Derribar De que la quieren Demoler Todavía no se sabe En qué fecha Pero la gente Deja estos globos Como símbolo De que todavía Quieren de que La casita Permanezca En pie Voy a ver Si me puedo Quitar un poquito La máscara Ya que no hay Gente aquí alrededor Ya que no hay Gente aquí alrededor Entonces sí Aquí está La casita Este es Otro de mis sueños Hechos realidad Estoy pisando Uno de los lugares Que quería Venir a conocer Y me siento contento Me siento dichoso De conocer Lugares Que nunca pensé Llegar algún día Pisar En mi vida Cuando te encariñas Con algo No existe dinero Que lo puedan comprar Esta es una muestra De ello Vamos a dejar Vamos a dejar Un globo Que dice Amor Y paz Miren Este globo Dice Amor Y paz Ahí podemos Ver la casita Así ya está Bastante Deteriorada Y ya por fuera Solo tiene El puro Playgo Y por dentro Se ve totalmente Vieja Se ve vacía Ya las ventanas Ya no tienen El trim Miren la puerta Bastante Pequeñita La costita De esa puerta Era grande El valor Sentimental Que la señora Le tenía A esta casa Que no la quiso Vender Ni por un millón De dólares Aquí existe La casita Donde Disney le puso Aquí Que unos globos La levantan Y El señor Se escapa Juntamente Con la casa Cuando te encariñas Con algo No existe Dinero Que lo puedan Comprar Esta es Una muestra De ello Díganme Ustedes Amigos Ustedes Se hubieran Quedado Con esta Casita Está Pequeñita O hubieran Aceptado Un millón De dólares Comenten Aquí Abajito En la Caja De comentarios Aquí está El gimnasio Se llama LA Fitness Signature Club Aquí es Donde Está Ubicada Esa Casita Allá Está Un freeway Este puente Te lleva Para la Ciudad De Searro De aquí Es A 10 Minutos No está En el puro Centro De la Ciudad De Searro Esta Casita Aquí está Una Market Esto es Al otro Lado De la Calle Verdad Ahí Está Una Plaza Aquí Aquí Te puedes Estacionar Gratis Y aquí Está La Casita El terreno Ya se encuentra Bastante Abandonado Ya está saliendo Bastante Maleza La Naturaleza Como es Que va Recobrando Vida La Naturaleza Ya Se está Subiendo A esta Casita Que ya Tiene Bastante Tiempo Abandonado Miren Bien amigos Entonces Literalmente Si es Cierto De que La Casa Esta Existe Entonces Es Cierto De que La Película Fue Basada En Una Historia Real De que Aquí Existió Esa Señora Que Murió En 2008 De que De que De que De que Dono Se La Regalo Y Paso A Ser Propiedad Del Que En Ese Tiempo Era El Encargado De La Obra De Esta Construcción Que Podemos Ver Alrededor Si Es Cierto De que La Casa Aquí Esta Hasta Aquí Dejamos El Videito De Hoy Espero Que Lo Hagan Disfrutado Y Nos Vá La Próxima Un Videito Más Adiós Amigos Bye Chau Chau